Con la presencia de autoridades del Sistema de la Cultura Nacional y Territorial y músicos invitados, se hizo entrega de la medalla conmemorativa del 50 aniversario de fundación de la nueva trova al compositor y cantor René Bartoro Guerra del Toro. En los predios de su residencia, el manzanillero recibió la distinción y el reconocimiento de familiares, vecinos y coterráneos convidados que celebran el Festival Nacional Carlos Puebla Concha. Con un amplio currículum artístico y una vasta experiencia como trovador, e innumerables temas en su cosecha autoral, René Guerra ha compartido espacios y escenarios con renombrados cantautores como Augusto Blanca, Noel Nicola, Vicente Feliú y Sara González. La medalla conmemorativa también fue entregada al periodista manzanillero Pedro Vera Portales por mantener viva la memoria histórica del acontecimiento que dio vida al movimiento de la nueva trova. Al Palacio de Gobierno por conservar por cinco décadas el sitio histórico donde otrora confluyeron los jóvenes músicos. Al Telecentro Golfovisión por mantener en pantalla la historia cultural de la nación, del municipio y especialmente de la trova. Y a la emisora Radio Granma por promover la música trovadoresca, su génesis y el legado para las nuevas generaciones. En la ocasión, artistas del municipio e invitados de otras provincias compartieron sus creaciones como homenaje al cantor de la revolución, Carlos Puebla Concha. Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.